Es viernes 29 de diciembre del año del Señor 2023, es el quinto día dentro de la octava de Navidad. Hoy sí, las lecturas van a ser tomadas de los Evangelios de la Infancia, hoy, mañana, hoy y mañana, ciertamente el domingo y el lunes. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 2, versículo del 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al temblor y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden descubiertos los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta a María y a José como gente muy piagosa que cumplía con lo prescrito por la ley de Moisés. Primero era presentarse a María, las mujeres quedaban impuras al dar a un niño, poner la sangre y por 40 días tenían que quedarse en su casa, lo que en la tradición hispana, mexicana, era la cuarentena. Y a los 40 días la mujer iba al templo para purificarse y ahí en San María, al final de cuentas, la purificación de María. Y también la segunda ley era que todo varón primogénito le pertenecía al Señor y por eso tenía que ser rescatado y se rescataba con una par de tórtolas o dos pichones. Entonces, dos hombres piadosos, dos personas piadosas, María y José, que iban al niño a presentar al templo, al centro del culto del pueblo de Israel. Por otra parte, encontramos a este varón anciano, al final de cuentas, ¿no? Y lo define muy bien. Varón justo y temeroso de Dios. Varón justo y temeroso de Dios que guardaba el consuelo de Israel, ¿no? Y entonces, él representa de cierta manera el pueblo de Israel que espera ansioso a la llegada del Mesías. Y de mí, póngase, era una explanada grande ahí del templo. Había tantas, tantas personas, pero Simeón ve ahí a María y a José, son diferentes, ¿no? Y ahí, movido por el Espíritu Santo, reconoce que ese niño, no es un niño cualquiera, sino es el Mesías, a ver las cuentas, es el Mesías. Y al tomarlo en brazos, lo acepta, lo acepta. Y ahí es el bello cántico de Simeón. Ese cántico lo rezamos todas las noches y también de los funerales, ¿no? Un cántico bellísimo, que debiéramos aprenderlo de memoria. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Mis ojos han visto a tu Salvador. Aquí lo presentas. Luz para las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Es Jesús la luz, igual que hizo el luz del mundo. Y gloria del pueblo de Israel. Porque Jesús es judío completamente. Esa es la primera parte. Apréndete ese cántico, el cántico de Simeón. Por otra parte, la admiración de María y de José. ¿Qué está diciendo este? ¿Qué significa lo que está diciendo? Y ahí es donde va un poquito el dolor a María, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Este niño es para ruina y resurgimiento. Ruina para aquellos que no van a creer, resurgimiento para, sobre todo, para los pagados que van a creer en Jesús. Y María, ¿qué va a hacer? ¿No? Una espada te atravesará el alma. De hecho, en la tradición de los siete dolores de la Virgen María, ¿no? Y ese es uno de ellos. María tiene que, al final de cuentas, unirse a la pasión de su hijo. Curioso que aún en esta lectura se habla de dolor. De la cuna a la cruz. De la cuna a la cruz. Nos quedan poquitos días para el final del año. Te invito, me invito, nos invitamos a que hagamos un buen examen de conciencia. Darte cuentas de todo lo que Dios ha hecho por ti en este año. Entonces tenemos el Santísimo hoy desde las ocho y media hasta las seis y media. Ven un rato a darte cuenta delante del Señor. Digo, gracias por lo que me dices en este año. Por todo, por tu familia, por la salud, por ti mismo, por el trabajo, por lo que sea. Por todas esas cosas. Hay que darle nombre. También pedirle perdón por lo que hicimos en este año. Y pedirle favores para el 2024. Esos días que quedan viernes, sábado y domingo. Y de hecho, el domingo tendremos la adoración de siete y media de la tarde a nueve. De la noche nos preparamos ya para el año nuevo que obliga a la Santa Misa. Acuérdate, aquí era Misa el domingo. Y el lunes también, que es año nuevo. Soledad de la Santa María, Madre de Dios. Entonces, Dios te bendiga. Te muestra en su rostro y te dé su paz hoy y siempre. Amén. 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 Amén.